Con la venia de la ilustrísima señora presidenta, Iker, cuéntenos, ¿cuándo conoció usted a Abraham? A Abraham le conocí a través de su hermana. ¿Cuándo? ¿Recuerda usted el año? No sabría decirle. ¿Desde que sucedieron los hechos para atrás, cuánto tiempo más o menos hacía que le conocía? Un año por ahí, quizá menos. ¿Cómo era su relación con él? Al principio buena. Al principio, ¿cuándo pasó de ser buena a regular o mala? Cuando empezó a decir que mi hermano y yo le robábamos droga y dinero. ¿Eso cuánto tiempo antes de los hechos fue? No sabría decirle. No sabría. En el momento en el que sucedieron los hechos, el 16 de junio de 2021, ¿su relación era mala? ¿La podría usted calificar como mala? Sí, yo ya le evitaba a él. Le evitaba. ¿Tenían ustedes algún tema económico pendiente? No. ¿Ninguno? ¿El día de los hechos, 16 de junio de 2021? Sobre las 10 menos 10 de la noche, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo estaba allí en el parque y allí nos citamos. Vino hacia mí de muy malas formas y yo no le propiné el primer puñitazo. No le propiné. Le lancé, pero no le propiné. Se puso a discutir conmigo que me iba a cagar, que ahora van a venir a por mi familia. Y ya fui a por él y salió corriendo. Nos enredamos en el suelo. Vino mi hermano, intentó separarnos y no pudo. En un momento de la pelea intentó agredirme con la botella. Se la quité, le propiné dos golpes seguidos en la cabeza y cayó al suelo. ¿Le propinó dos golpes y después? Cayó al suelo. ¿Y después qué ocurrió? Después yo le vi en el suelo, vi a mi hermano, me asusté y me fui para casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!